Y la dinámica de Puerto López sigue adelante, como es su tradición también la pesca artesanal. Vemos acá en el sur de Banavín, el barrio San Pedro, la actividad de venceramiento y también lo que es el filete del pescado y distintas variedades. La parte de gastronomía, aquí en esta parte de Puerto López, que llama la atención de todos quienes visitan este cantón pesquero por naturaleza, pero que también tiene su alternativa del sector turístico. Y veamos por acá también al amigo Cajita. Un mensaje, Cajita. ¿Cómo ve la actividad? ¿Puedo hacer de pie? ¿Cómo ve la actividad acá de los pescadores? ¿Cómo está la actividad suya, la dinamía económica? Buenos días aquí con los señores periodistas. En primer lugar, en primer momento, tengo como 10 años trabajando aquí con estas cositas. Usted vende lo que son frutas, lo que son algunas cositas acá para los pescadores, el carbón, por ejemplo, que llevan a alta mar. Sí, yo tengo como 10 años trabajando, pero este año ya me quejo de que se ha puesto muy malo. Como en antes, yo los días lunes que salían a pescar las embarcaciones, me vendía hasta 50, 60 dólares. Y estos lunes ya va como dos meses que nomás vendo 15 dólares. ¿Por qué pasa eso? ¿No están saliendo a afainar los pescadores? ¿Por qué pasa eso? Yo creo que ahorita ya, como la pesca está poco, muchas embarcaciones han cortado ahí la pesca. Y ya no es como en antes, que salían a la semana tres viajes, dos viajes. Ahorita hasta un viajecito nomás hacen y cierran la semana. ¿No hay mucha pesca? La pesca está poco, negativa. A veces quedan en contra los pescadores, en los materiales, en la gasolina, todo eso. Si no la alcanza, pues también como para... ¿Y cuándo se mejora, según lo que pasa en el año? Yo espero que se mejore, por lo menos estos meses, porque del año que pasó, yo siento baja, baja mi negocio. Del año que pasó. Esperemos que mejore, en todo caso. ¿El nombre suyo me respite? Bueno, aquí mi barrio, como es San Pedro, me dicen cajita, pero mi nombre es Jacinto Feliciano. ¿Cómo? Jacinto Feliciano. Jacinto Feliciano. Muy bien. Vamos acá, vemos que también acá en el barrio San Pedro, vemos que acá en el barrio San Pedro también se desarrolla ya la parte de las artesanías. Vemos acá a uno de los que han llegado recientemente a brindar servicios turísticos. ¿Con quién tengo el gusto? Acá el propietario del negocio, usted que vende artesanía, vemos que tiene ahí la miel de abeja. Sí, aquí, mi nombre es Julián, aquí bienvenido a todos. Julián, Julián. Julián García. Aquí tenemos artesanías, tenemos jugo de coco, agua de coco, pan de banano con coco. Es un nuevo emprendimiento que estamos aquí en mi local. Los invito a toda la gente de Puerto López a que vengan. Tenemos, este es el jugo de coco, con una técnica especial que hace que el jugo de coco tenga un sabor diferente. Entonces está recién entrando en el mercado. Tenemos agua de coco. Usted ha llegado recientemente por acá, ¿de dónde? Sí, yo soy de Guayaquil. Ya. Pero no, tenemos esta miel de abeja, una miel de abeja pura de campo. Aquí lo tenemos. Es la auténtica miel de abeja. Es la auténtica miel de abeja. Tenemos la grande, tenemos la flor del amor. La flor del amor, que es natural. Es natural, viene chocolate adentro. Es una artesanía, pero se lo puede, es algo decorativo, también se come. Y tenemos cositas así, monederos, para que la gente... Me repite su nombre, por favor. Ajá, Julián, Julián García. Julián, mire, aquí tradicionalmente este barro ha sido, don Silvio, ha sido netamente pesquero. Pero ya el hombre ya ha adquirido esta propiedad, está iniciando este emprendimiento turístico. Todo de buen engranaje, con la pesca, la artesanía, servicios turísticos que usted brinda, ¿no? ¿Cómo le está ido hasta el momento el negocio acá? El negocio recién comenzando, la gente está recién conociendo el producto, y eso es normal, ¿no? Todo negocio comienza lento. En el futuro, pues aquí vamos a agrandar la cosa más turístico, ¿no? Pero estamos recién comenzando, y estoy contento aquí en Puerto López. Los invito a que todos vengan para acá. Todos están invitados, en todo caso. Así, el barrio San Pedro comienza a alternar las dos actividades, como son pesca y turismo, artesanía, lo que acá se desarrolla, ¿no? Vamos a retornar al estudio, señoras y señores, con esta novedad, poniéndole siempre ganas, siendo optimista. ¿Algún mensaje adicional, Julián, me querías decir? No, les quisiera invitar una vez más y agradecerles a ustedes por estar aquí haciendo una propaganda, y que Puerto López siga adelante, y todo con fe y con suerte. Bueno, a los emprendimientos hay que apoyarlos, sin duda, hay que ayudar. Si de pronto, de pronto ocurre algo por allí, y no funciona el negocio, hay que buscar la alternativa. Hay gente de otro lado que viene acá y ve una alternativa. No hay que estar renegando, hay que buscar la ventaja de poder trabajar acá en nuestro medio. Vamos a retornar al estudio, señoras y señores, con imágenes de Silvio Mero, y formó para ustedes, Tony Quijín.